Los emprendimientos nacen de muchas maneras, pero siempre debe haber una idea de negocios para poder materializarla. Eduardo Sepúlveda, por un tema de salud, debió emprender con artesanía en madera nativa. El trabajo se realiza solo con la familia, donde cada uno se ha ido especializando en su área, para que los productos sean con un diseño atractivo, a fin de que los clientes les guste y estén dispuestos a pagar por ellos. Hola, soy Eduardo Sepúlveda, de Rústico Linares. Estamos ubicados aquí en Avenida Artiluprat, 1397, la ciudad de Linares. Esta idea de negocio nace principalmente a causa de una enfermedad que tengo yo, que me diagnosticaron hace 10, 12 años atrás, y para buscar una alternativa de poder desenvolverme, nace este tema de la artesanía en madera nativa. La verdad, partimos primero con nuestras tablas parrilleras y con accesorios para el hogar, como cuencos, pocillos, bandejas, y después, con el recurso de los meses, años, empezamos a trabajar con la línea de muebles. También fabricamos todo lo que es línea de muebles en madera nativa, todo tipo de muebles en madera. El trabajo de artesanía ya lo conocían. Sin embargo, había que ver con qué recursos se contaba, buscar los materiales, adquirir otras herramientas, comprar los insumos, perfeccionar los diseños y abrir canales de ventas. Nosotros llevamos aproximadamente entre 5 años, más o menos, ya funcionando de manera casi continua. La pandemia nos ha, de alguna u otra forma, impactado a todos, creo yo, a todos los que trabajamos, ya sea en artesanía, en venta y cosas por el estilo. A mí, principalmente, en temas de los insumos. Ya, principalmente, en los insumos, en conseguir nuestra madera, en conseguir los accesorios que ocupamos para nuestro trabajo, tornillos, todo lo que es artículo de ferretería ha costado mucho. Eso ha sido mayormente. Y las ventas claramente bajaron, bajaron, pero a mí, afortunadamente, no fue tan impactante, digamos, de un 100% de venta, digamos, que teníamos. Nosotros bajó a un 60%, por ejemplo. No fue tan fuerte la baja de venta, pero sí fue muy fuerte, digamos, el tema de los insumos que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. En artesanía hay que ser muy creativos, trabajar con material seleccionado y, quizás, lo más difícil es generar ventas. El mercado local era insuficiente, por lo que la posibilidad era mirar a otras regiones y al país completo. El capital nació de ahorros que yo tenía, ya, de ahorros que yo tenía, de unidades de negocio y de nuevos ahorros, que estaban destinados, en su principio, para otros, para empezar a invertir acá. Ya partimos con algunas máquinas pequeñas y, a medida que nosotros nos fuimos haciendo conocidos, que nuestro trabajo se hizo conocido y que hubieron más demandas, fuimos implementando todo a través de esfuerzos de nosotros mismos. El año pasado nos ganamos un proyecto de reactivate a través de Cercotec. Nos ganamos un proyecto, sí, afortunadamente, que eso nos ayudó para compra de herramientas, principalmente, y compra de materia prima. A través de los años hemos comprado nosotros nuestras propias herramientas, tenemos máquinas láser, tenemos cortadores CNC, tenemos tornos. Hemos ido complementando bien nuestro taller, digamos, para poder hacer todos los requerimientos que nos llegan. Yo veo a Rústico empoderado claramente en la ciudad de Linares, bien conocido, potenciado en las redes sociales, con mucha demanda. Ya lo tenemos, afortunadamente, este año hace un año de harta demanda, digamos, de trabajo. Y a futuro lo veo con una empresa sólida, una pyme sólida, digamos, que pueda tener varios trabajadores, dependiendo de Rústico. La pandemia ha tenido momentos duros. Lo más difícil es salir a conseguir los productos. También las ventas han caído, pero hay que seguir esforzándose y reactivando la producción, ampliando e innovando los canales de distribución. Nosotros trabajamos en familia. Claro, no hay contratos por medio, pero sí hay familia que trabaja conmigo. Y nosotros sacamos nuestras ganancias, lógicamente, y todos tenemos nuestros sueldos. Pero a futuro queremos nosotros claramente tener como Rústico, nuestros trabajadores de Rústico, digamos, con su sueldo y que sea una empresa, como te digo, comunal y nacional. O sea, que nos conozcan a través del nacional. Nosotros hoy en día despachamos, entregamos desde, digamos, con nuestros trabajos desde Calama hasta Punta Arena. Despachamos bastante. Sí, tenemos harta gente. Yo fabrico trabajo con marca, sí, con marca de Linares. De Linares para el mundo, le pongo yo siempre a mis cosas. Y nosotros entregamos, yo entrego, hice estrategia desde el estallido social en adelante, hice estrategia de venta. Entonces yo le entrego a locales que se dedican a los insumos parrilleros, que venden accesorios para la parrilla. Yo le dedico a entregar mis tablas de parrillera. Me preocupo de fabricarlas. Se las entrego a ellos con sus logos y por cantidad de por mayor. Entonces eso fue como una estrategia, digamos, desde el estallido social en adelante. El mensaje es claro, hay que lanzarse. Hay que lanzarse, hay que creer, hay que dedicarle tiempo, hay que tener mucha paciencia. Claramente hay que tener mucha paciencia. Yo me preocupé de estar estos cinco años potenciando la marca, teniendo paciencia, tratando que siempre las utilidades fueran positivas. Afortunadamente siempre ha sido positiva, pero las ganancias en ocasiones son muy pocas. Entonces eso hay que tenerle mucha paciencia, digamos. Lo invito a todos los amigos que siguen a Rústico Linares, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba rústico-linares, rústico con K de kilo. Tenemos nuestra página web www.rústicolinares.cl Y que nos sigan, que nos apoyen. Hay mucha gente en Linares que conoce a Rústico, pero también creemos que falta mucha gente más que nos siga, que nos apoye en nuestro emprendimiento. Darle la gracia a todos nuestros clientes por preferir su trabajo, por las palabras siempre de aliento y agradecimiento a todo lo que nosotros hacemos. Así que eso, la verdad, nos tiene muy contentos, digamos. Los productos ya se envían a diversas ciudades de Chile, lo que significa que son atractivos para el mercado. Eduardo Sepúlveda. A seguir con fuerza, porque Rústico tiene buen futuro. Rústico tiene buen futuro.